Palma tu espada, pártelo en dos Ni un sol intento de los que tuviste mi novedad Recuperándome aún de primero, insisto en que no Recuperando la voz por momentos de imaginación Faltos de juicio, ni tú ni yo Y saldremos destacando rodillas, pidiendo perdón Baja las aguas revueltas, baja el nivel de atención Listo para sentencia, insisto en que no Si pierdo la cuenta de las veces que pierdo el control Si pierdo la cuenta perdería la imaginación Perdería a mi lado salvaje El que me hace seguir donde estoy Si pierdo la cuenta Esas palmas nuevas Lo has intentado No digo que no Pero te faltan recursos, te faltan cojones, te falta valor Si crees que te vas a salir con la lluvia Pasa y mal y peor Pasa y mal y peor Pero me de tiempo anuncia de verdad Porque Si pierdo la cuenta De las veces que pierdo el control Si pierdo la cuenta Si pierdo la cuenta Si pierdo la cuenta Perdería la imaginación Perdería a mi lado salvaje El que me hace seguir Tu razón Si pierdo la cuenta Si pierdo la cuenta Y si pierdo la cuenta Y si pierdo la cuenta ¡Vámonos! 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 Si pierdo la cuenta Si pierdo la cuenta Si pierdo la cuenta Si pierdo la cuenta Perdería la imaginación Perdería a mi lado salvaje Si pierdo la cuenta 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 ¡Oh! 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 ¡Un aplauso para sus apoyos! ¡Un aplauso para sus apoyos! ¡Hasta suerte de los detalles! ¡Muchas gracias por su apoyo! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! Oh! ¡Oh! 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 Oh!